¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Te saludo una vez más de aquí, desde las inmediaciones de Zapotlanejo, Centro de Usos Múltiples o Generales, algo así de Zapotlanejo, esta vez con un nuevo video. Resulta que nos dimos acá, Caterina y yo, en nuestras poderosas motocicletas, a un evento que se le llama Greasers Festival, que es un evento de, este, de, eh, Costura Custom, vehículos modificados, y cuestiones así del estilacho, ¿no? Entonces, la bronca fue aquí, ya nos metimos en un lugar donde no es, no es la entrada. Vamos a ver, ¿están es por acá? No sé por qué se ha tenido la, si yo odio la terracería, ¿se fue por aquel lado? Está bien hermosa. Es, eh, venimos acá de este lado porque queremos contrarrear un ratillo ahí con, con la banda de los, asuntos estos custom y, y la cultura de, de las modificaciones y, va a haber este, se supone que, autos modificados, autos custom, autos, eh, pues con, características a lo mejor de clásicos y todo eso. Y, pues, a ver qué onda, que va a haber bandas de rock, va a haber bandas de, varios tipos. Va a haber música. 50 pesos cuesta la entrada. Eh, al parecer ya va varios años que la hacen, no es la primera vez. Entonces, pues, a ver qué tal nos va, ¿no? Ya vemos que acá hay mucha banda también, motociclista. Vamos a ver dónde está la entrada. A ver, vamos a preguntar qué onda. Si podemos pasar la moto de aquel lado. No sé si necesite, o si se pueda, o si hay chance. No sé dónde quedó Caterina tampoco. Hola, buenas tardes. Hola. Para pasar, este, ya adentro, ¿por dónde se entra? Por aquí. Ah, sí, ahí donde está un, este, como una persona, ¿no? Ahí donde están los coquinos. Ahí mero, bro. Y aquí es para entrar, ¿a dónde? Pues, igual aquí, pero por allá entran las motos. ¿Con las motos? Si tú quieres entrar ya ahorita, pues, de aquí puedes, güey. Y dejar tu moto aquí, no es bronca. No, lo que pasa es que estamos con unos amigos acá adentro. Me dijeron que estaban acá adentro. ¿Y entonces allá también te cobran eso o no? Sí, también. Ok. ¿Son 50, me dijeron? 50. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a entrar por aquel lado. Caterina ya no la veo. Se me fue. Ya no me siguió. ¿A dónde quedaría? Siento desde el otro día que, como que algo hace ruidito aquí. No sé qué onda. Vamos para allá. Ah, perdón. Si es que pregunté, dice que por allá es por acceso peatonal. No, pero ya, ya pagué tu reconocimiento. Gracias. ¿Este qué es? El reconocimiento. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Gracias. Montar la entrada de esta madre. ¿Aira? ¿Los otros qué chingones? Ah, los gocarts, qué chido. Para los morros, qué tal madre, mira. También chingones con avalanchas, no mames, qué perro. Juan. Déjame ver si lo veo aquí adentro y aquí lo dejamos o le decimos que la pasamos. Mejor quítale tu, quítale tu cel y vamos, cuéntate. Ifá. Hey, qué chingón. Acá está la moto del Frank, mira. A huevo. Finch y Frank la trae bien chingona, bien de línea. ¿Dónde estás amor? ¿Todavía? ¿Qué estás haciendo? Ah, ok. No, yo no más quería ver porque ya encontré la moto del Frank, pero no está ahí el Frank ahí. ¿Se probaron? Sí. Yo espero. No. 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 Acabando todo el desmadre Y ya pues vamos a Fíjense ya aquí Hace rato estaba lleno de coches Y ahorita ya queda muy poquito Ya todo el mundo también Empezando a levantar anclas Este Nos la pasamos chido Estuvo chido el evento Había Buena camaradería Vimos a los carnelitos hermanos Y este Pues ya Hay que regresarnos Estamos aquí un brinquito Súper rápido vamos a regresar Y está chido Tu perro Eventito de fin de semana De dominguito A toda madre Para no tener broncas Mañana ir a chambear temprano Y dale Ya se conectamos Si dale Claro Adelante